Cuasar TV, las noticias en breve. Al plantear la posibilidad de que no otorgarán otra licencia a Fausto Vallejo Figueroa, en bloque 23 diputados locales de Michoacán, opositores al PRI, exigieron que se presente ya el documento al Congreso del Estado y reclamaron un informe completo sobre el estado de salud del mandatario con licencia. La solicitud de ausencia definitiva de Fausto Vallejo Figueroa, gobernador con licencia, metería en severos apuros jurídicos a los legisladores locales debido a que la Constitución particular del estado prevé elecciones extraordinarias en casos como este y no sería políticamente viable en opinión de los diputados. Al menos 60.000 hectáreas de cítricos han resultado afectadas por la plaga del dragón amarillo en los municipios de Coahuayana y Aquila, reconoció Ramón Cano, secretario de Desarrollo Rural en Michoacán. Entre los principales retos del principio de presunción de inocencia en México, destaca la escasa disposición de los operadores jurídicos por su falta de oficio en el momento de la integración de la averiguación previa y la asignación de la carga de la prueba. Por ello, es fundamental reforzar acciones tendientes a un mayor respeto a los derechos de imputados y víctimas, señalaron especialistas. En Michoacán se incrementaron 5% la afluencia turística en lo que va del año, aseguró Roberto Monroy García, secretario del Ramo. Informó que durante las vacaciones de verano es difícil dar una cifra del número de visitantes, debido a que gran porcentaje no se hospeda en hoteles, sino en casas de familiares. Monarcas Morelia estrenará uniforme hasta el próximo viernes 26 de julio contra Toluca, partido que disputará ante su afición en el Estadio Morelos. Mientras tanto, abrirá con uniforme alternativo este viernes frente a Querétaro. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este miércoles 17 de julio en Morelia, Michoacán, temperaturas mínimas de 14 grados centígrados y máximas de 24 grados, con altas probabilidades de lluvias por la tarde-noche. La onda tropical número 8 se encuentra en la zona sur del país, afectando a los estados de Jalisco y Michoacán con lluvias de moderadas a fuertes.